Vas a decir que hace el toro este en calma con su cafecito encima de la mesa, un poquito de leche, a ver Suave, oso, oso Vas a decir, ¿qué coño hace este pavo aquí? Haciendo otro vídeo así largo Pues te voy a explicar, esta es la idea que he tenido y a ver qué os parece, vale, me encantaría leeros un poco en comentarios El canal tiene mucho tiempo, tío, ya somos una comunidad fuerte y nos conocemos todos La cosa un poco es que el otro día, cuando hice el podcast, me acabo de levantar de la siesta y tengo la lengua un poco gorda Cuando hice el podcast dije, hostia, es que me encanta también YouTube, sabes, he hecho un poco de menos YouTube Porque últimamente le estoy dando caña igual a los shorts, pero sobre todo estoy en Insta básicamente porque el team ha crecido mucho de nuevo Y ando con mucho trabajo, ¿vale? Pero cuando terminé el podcast dije, es que me encanta En el fondo también los vídeos largos, la gente ve los vídeos, es como que conectamos mucho con vídeos más largos sin estar... El Insta es muy rápido, en fin, que me ha venido una idea, tío, a ver qué os parece y a ver si sale chulo Y si mola, pues le metemos una vez a la semana, dos veces a la semana, a ver qué os parece, ¿vale? Hay muchos blogs, hay el copón de horas, llevamos cinco años ya con todo esto Bueno, vete al puto grano, ¡métele! El tema es que he dicho, ¿por qué no hacemos una sección en YouTube, sabes, simple, de estar comentando un poco las anécdotas de mi día a día, ¿sabes? No del día a día de hoy, hoy por ejemplo va a ser una anécdota que me parece bastante interesante Y hoy voy a comentar esta, pero ir como comentando anécdotas, ¿sabes? Vídeos un poco cortos, pero comentar, porque si tengo tantas movidas que he vivido y cosas que he superado y cosas que, tío, míticas anécdotas que cualquiera no diría nada Todo el mundo tenemos, tío, anécdotas O sea, yo sé que hago anécdotas, pero es que no os parece que goza mucho escucharle a alguien las anécdotas que tiene Entonces, sección de anécdotas Y hoy quiero titular la anécdota de Se me han olvidado las llaves dentro de casa El sufrimiento que he vivido y cómo he podido resolver el problema ¿Vale? Vamos al lío Si os mola, me encantaría leeros en comentarios Si veis que es una chapuza y decís así, vuelve a los vlogs Pues volvemos a los vlogs Si tengo tiempo ¡Hija puta! Es que lo de ahí ha sido brutal, tío O sea, imagínate levantar un domingo Me he levantado a las 7 de la mañana Y yo por lo general, sábado y domingo, me suelo levantar sobre las 8 Me he levantado a las 7, he cogido el móvil directamente nada más despertarme Y he grabado ya mi primera historia ¿Sabes? Motivado, vamos con la marcha O seguimos fallándonos He puesto mi mítica encuesta que llevo tiempo haciéndola Todo genial, he desayunado He hecho otra historia comentando que vamos directo al gym Y a la que estaba saliendo Motivado, ¿sabes? Además, yo como chulo Es que te sientes chulete Tienes el pecho un poco cargado de gasolina De que dices, guau, sábado llevo las cosas perfecto No he hecho ni comida libre Y además me levanto aquí como un pequeño grillo De par de domingo Estoy chulando que me voy directo al gym A ver si alguno lo arrastro un poco Y lo que me ha pasado, pues Me he puesto las tantas zapatillas Ahí en la puerta Con la música a tope, con los cascos que iba No sé para qué me he puesto los cascos Porque si bajo al garaje en el momento que se cierra el ascensor Ya no tengo bluetooth Ya no hay conexión Pero bueno, eso Me he motivado metiéndome las zapatillas así adentro He cogido todo, he cerrado la puerta Y es cuando he dicho Mierda, puta, santa Las llaves de casa Las llaves de casa Yo desde que me pasó la movida de mi hermana Que me vino la última vez mi hermana De dos años menos A las tres de la mañana Con la carabina Esto ya lo comentaré O ya lo comenté Pero me vino con una carabina Encapuchada arriba abajo A las tres de la mañana Un domingo Un sábado, no sé qué día El sábado, domingo Tocándome el timbre todo el rato Me desperté y loco Fui a la mirilla Y me hizo una jugada de la hostia Me hizo como que me quería robar Y no sabía que era mi hermana Porque estaba encapuchada arriba abajo Y yo vamos Casi salte hasta la ventana Pero el tema es ese Que desde que me pasó esa anécdota Ahora tengo la manía De cuando me meto a la cama Cerrar la llave Y dejar la llave puesta En la puerta Pues me da como esa confianza De que Tío, porque si tú No cierras la puerta con llave La puerta supuestamente Supuestamente Cosa que hoy me doy cuenta De que no Es fácil de abrir Mítico fácil Ya sabéis Cogerte un plástico Una cartulina Ya os comentaré yo Cómo lo he hecho Y abres Clank Parece que en Youtube Tú pones en Youtube ¿Cómo abrir una puerta Si has dejado las llaves dentro? Tienes 50.000 vídeos Y el pago te lo explica Muy simple Con un cacho de plástico así Lo pones Luego haces clank Y la puerta se habla así Tink Eso será en su casa Todo En su casa Pero si tienes una puerta Como la mía Que tiene hierro metido por dentro Porque si estas puertas Estas puertas Tienen hierro Mira esto Tienen hierro Hierro Y se queda esto Esto no lo mueves Casi no se puede meter Ni el plástico Ni nada Bueno Vamos a lo que vamos Que he cerrado la puerta ¿Vale? He cerrado la puerta Y en el momento que se ha cerrado la puerta Me he dado cuenta rápidamente Que mierda puta Las llaves puestas en la puerta Entonces yo ya Ya he dicho O sea Ahora mismo ¿Qué hago tío? Te juro que me han entrado ganas de llorar Una mezcla entre ganas de llorar He dicho que iba a ir al gimnasio No voy a tener tiempo A las 12 tengo videollamada con el team ¿Qué hago? He empezado A llamarme a mi hermana lo primero Porque supuestamente vive en Itziar Y ella tiene las llaves Suele tener las llaves Llamándola y llamándola y llamándola No cogía De puta madre Luego me he dado cuenta Por mi madre Que me está diciendo Que está trabajando en San Fermín Es de camarera Descartado Le llamo a mi padre Que vive en Estella Y mi padre Pues me ha dicho Que él tiene las llaves Que si quiero que me acerque allá Pero poco más Pues ¿Qué vamos a hacer? O intentarlo del plástico Y llamarlo un cerrajero Pero el tema es En mi cabeza estaba lo del cerrajero Es que yo al cerrajero Yo le pagué 500 pavos Le pagué la última vez Hace 3 o 4 meses O sea Me vino de estos míticos Que pones Abre puertas en Google 24 horas Porque me pasó también un domingo Le llamé Y el pájaro de él cuando vino Yo además le pregunté Un poco como que dejas caer Pero ¿Cuánto cuesta? No, no Ahora cuando vayamos Miraremos No sé Vino Me empezó a pedir en el DNI Toda la información Firmé ya una mierda Antes de que me dijera el precio Me acuerdo Y Y cuando firmé todo Me empezó el pavo a decir No Solamente por yo haber venido aquí Son 200 euros Si quieres que te abra la puerta Son 300 euros más O sea Me hice una jugada de la hostia Me enfadé con el pavo Me acuerdo O sea Me enfadé Es como que le dije Pero ¿Tú de qué más, tío? Y el pavo pues Como que tiene agarrado De los cojones Porque ha venido Solamente por venir Te tienes que dar los 200 euros Y estás tú Comiéndote la puerta así Durante 3 horas Pues eso Los de 24 horas Descartarlos Yo descartado Me da igual He dicho Aunque sea cojo la escalera Más grande del mundo Intento subir por la ventana ¿Sabes? O hago lo que sea Pero no vuelvo a llamarle A ese cabrón 500 pavos me llevo Por abrir una puerta ¿Sabes? Que según para lo que sean 500 euros Bueno Para abrir una santa puerta Es una puta burrada Macho Mi padre descartado Mi hermana descartado Mi madre Que vive en Estella también Bueno, vive en Azcona No sé qué me ha dicho No sé qué me ha dicho Pues me ha dicho Cuatro consejos Pero Cuatro consejos La puerta está cerrada Pues habrá que abrirla Y mi hermano Que está viviendo en Inglaterra Entonces A la que estaba Esto En el pasillo Justo aquí He mirado un poco así A la izquierda Y he visto Míticos plásticos Que son parecidos a esto Un poco más grande De mítico De ¿Cómo se dice esto? De apagar el fuego De De extintor Que había justo ahí Pum Estaba pegado con un poco de No sé si era Blu-tech creo Y he hecho así Y me lo he cogido a la mano Hostia He dicho Pues este plástico Tiene bastante buena pinta Y ahí es cuando Empezó mi misión De intentar abrir la puerta Con el plástico ese ¿Vale? O sea Es lo que he hecho He cogido el plástico Se veía bastante duro Porque yo tengo el recuerdo Cuando me vino la última vez El otro pavo Que le pagué los 500 pavos Lo hizo como si nada Tú Es una locura Cogió el plástico Lo metió así Blu-blu Le pegó como una patada Me acuerdo Y lo abrió ¿Sabes? Pero la cosa es lo que os digo Que esta puerta Es muy pequeña Yo la última vez También intenté 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 La última vez En Guetaria Le dije también A un pavo Que trabaja justo aquí En la tienda de abajo Él me ayudó Me vino súper hinchado Además No, no Vamos a abrirlo Y compró una botella De Coca-Cola gigante La partió por la mitad El tío súper seguro De que lo iba a abrir Y yo Bueno Pues está tan seguro Estuvimos aquí Una hora Estuvo El pavo Me acuerdo Que se tuvo que quitar Hasta la camiseta De todo el sudor Que estaba chorreando De darle hostias A la puerta Y me dijo Bueno Pues parece que no se puede Y es por eso Que le llamé Entonces esta vez Yo le he dicho Prepara Quieres gimnasio Pues toma gimnasio Porque aquí vas a tener Que sudar la de Dios Y efectivamente Tú He cogido el plástico ese Lo he subido Desde arriba Y lo he bajado Y es cuando Me he dado cuenta Realmente De donde estaba El enganche ¿Sabes? Que básicamente De donde se abre Con la llave Pues un móvil Más o menos He calculado Y ahí está O RQR 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 Abriéndole Ha salido hasta el vecino Por primera vez He conocido a mi vecino Me ha hecho un cable Él también Me ha traído otro plástico Me ha traído una cartulina De un hijo De su hijo De no sé qué Y le he dicho Pero esto Me ha traído una cartulina Plastificada Y seguro Y por el dibujo De su hijo ¿Quieres que utilice esto? Se va a reventar Porque estaba viendo El otro plástico Estaba en el suelo A cachos Y me ha dicho No, no tiene razón Trae eso Le ha traído luego otro Entonces hemos probado Con cuatro plásticos Yo, pero No he sudado tanto Ni levantando la piedra En una competición Flipas, tú Cómo se suda Pa'lante y pa'trás El dedo Me lo he desgastado ahí De locos De santos locos Pues La única cosa Que me he dado cuenta Que es la puta hostia Es la comunidad Que hemos creado, tío A una de esas Que ya estaba sudando Reventado He dicho Me cago en Dios Le voy a tener que llamar De nuevo al cabrón este Y se va a llevar Mis 500 pavos He puesto en el Instagram Tío He cogido el móvil Y le saco una foto Oye, alguno que sepa De Getaria o Zalauz Craba las puertas Y uno Un seguidor me ha mandado justo El número Del cerrajero Creo que es cerrajero De Getaria Pues le he llamado El pavo Y me ha venido En 40 minutos Y me ha cobrado 30 euros Y le he dado 10 de propina Y ha venido Y me lo ha hecho echando Hostias No ha sido Anécdota tal cual Ha sido así Y mientras que me ha dicho Eh, paulo Espera Zalauz Me ha dicho que estaba En Zalauz Y que vendría en los 45 minutos He dicho Bueno ¿Qué hago ahora? Pues me he bajado Al gimnasio de casa He hecho un entorno De pata bastante bueno Y a la que ha venido Me he abierto Echando hostias Ya le he dicho Tío Yo no entiendo Cómo cojones Abrir la puerta Con tanta No, es que caigo Artuta Cauta Ni que aburtean Berré un batate Y le quince y tut Vamos, el pavo Se sabía Sagar en las puertas Como si fueran castañas Chaval Oso, oso Loco Esta sería la anécdota De la puerta Silvestre Con las llaves dentro Que luego me doy cuenta Menos mal que mi hermana Tampoco está a iniciar Porque tampoco me hacía mucho Porque las llaves Estaban metidas Por dentro Por mucho que consiga Otras llaves No iba a abrir O sea, la única manera De entrar hoy Era Abriendo la puerta Pues con lo mítico De meter el plástico Y que Pues que en el pueblo Tenemos un pavo He guardado rápidamente Aquí lo tengo guardado Su número A ver No sé cómo lo he guardado Pero Bueno A ver Le he puesto Es que tampoco era El cerrajero Cerrajero no se llamaba Espera ¿Cómo lo he guardado? ¿Cómo tira el puto cerrajero, chaval? ¡Me creí! No encuentro, tío El número Aquí está Aguacil El aguacil de Getaria Majo Oso loco Pues nada Vamos a darle Las gracias Al aguacil de Getaria Por abrirnos la puerta Y esta ha sido la anécdota Aprendemos a base de hostias A ver cuál es la siguiente vez Yo mañana lo tengo clarísimo Antes de abrir la puerta Ya voy a estar mirando Donde están las llaves, tío Porque en el momento Que lo cierras Ya es como que dices Dolor Mételo